Música Esta muestra partió de la idea de que en algún momento teníamos que hacer una exposición de todo lo que habíamos venido haciendo desde diciembre del 2006. Entonces la intención de esta muestra, más que todo, es mostrar el trabajo realizado durante varios años. Creo que ahora sí la gente recién, después de varios años, está empezando a entender de qué se trata esto, que es más que todo fotografía callejera hecha en un momento de cotidianidad y bajo situaciones inesperadas. Música Nuestra foto es cotidiana, es de una salida que yo salgo por ahí y comenzamos a captar y comenzamos a guardar archivos. Por eso decíamos que se vuelve un archivo histórico, pero de la forma como lo vemos, de manera personal, cotidiana. Nosotros queremos también hacer que la fotografía tome el nombre, porque muchas veces en el arte de la fotografía, ¿Quién es el fotógrafo? Fulanito de tal. La pieza principal es la foto en sí. Esa sola se va a hablar, esa sola se va a criticar. Música A veces nos preguntan si hay, justamente, antes hablábamos de esto, si hay una estética, una forma de hacer. Yo creo que más que todo es que Lima Fotolibre hace con lo que hay. Y hay mucha gente en el Perú que hace arte con lo que puede, con el material que puede. Entonces Lima Fotolibre podía con este tipo de cámaras. No es un trabajo documental, no es un trabajo que quiera decir algo. No es un trabajo que parte de una introducción, de una problemática y que termina en una conclusión. Porque es el trabajo de, y me incluyo en esto, de personas que viven en la ciudad a diario. Todo lo que hay acá es, en algún modo, un testimonio honesto, humilde, de lo que vivimos a diario, de nuestra vida cotidiana. No es un trabajo que tiene que ver.